Hola a todos. Aquí les traigo una creepypasta que se titula... El teatro. Antes de comenzar, en la descripción encontrarán el enlace de la página, y los nombres de las canciones de fondo. Bueno sin nada más que comentar, que inicia la creepypasta. ¿Has oído alguna vez sobre un viejo juego de PC llamado T-Tearer? No, no creo. Probablemente porque mucha gente dice que ni siquiera existe. ¿Sabes? T-Tearer es un juego viejo de ordenador que salió al mismo tiempo que Doom. Hoy en día, si lo encuentras, seguramente será un CD pirata y ni siquiera tendrá el juego dentro. Las legítimas copias actuales que dijeron que iban a salir al mercado ese día, tenían una cubierta blanca sin nada, pero el esprit de lo que había sido llamado el Ticket Taker. Él es simplemente un pobre dibujo, pixelado caucásico, un calvo con largos labios rojos vistiendo un traje rojo sobre una camisa blanca y pantalones negros. No muestra ninguna emoción, aunque algunos dicen que, si pegas un golpe, su cara se muestra como enfadada la próxima vez que miras la cubierta. Pero esto fue rechazado y tratado como un mito urbano. Lo que es peculiar sobre T-Tearer, es que el nombre del desarrollador del juego no está escrito en la caja, ni siquiera una descripción del juego por detrás. Es simplemente el Ticket Taker en un fondo blanco por las dos caras. El juego se conocía al principio por su incapacidad de instalarse correctamente. El proceso de instalación inmediatamente bloquea el ordenador cuando el usuario accede a la licencia de datos. Incluso es extraño, la licencia de datos donde debería nombrarse el estudio creador del juego está en blanco. De todas formas, mucha gente que aclamaba ser propietario del juego original dice que se figuraron como instalar el juego simplemente reiniciando su ordenador en la ventana de la licencia de datos con el disco todavía adentro. Ahí ellos pulsan Acepto y Comenzar. Entonces ellos continúan con la instalación. El juego entonces empieza sin ninguna introducción, aparte del menú principal que es simplemente el Sprite del exterior de un cine o de una calle de ciudad vacía. El título desaparece dando lugar a tres botones en el menú. New Game, Loa, Options. Seleccionando Options opciones cuelga inmediatamente el juego en el escritorio. Se dice que Loa Cargar no funciona para nada, incluso si tienes una partida guardada, nada pasa cuando lo seleccionas. Por lo tanto, New Game Nuevo Juego es la única opción que funciona en el menú. Una vez seleccionado, obtienes la vista en primera persona. Estas de pie en un vestíbulo vacío de cine, con la excepción del Ticket Tacker que está enfrente de un corredor oscuro donde uno puede solo creer que lleva a las salas del cine. No hay nada que hacer excepto mirar los mal dibujados e ilegibles pósters que hay cerca del Ticket Tacker. Una vez que el jugador avance hacia el Ticket Tacker un sonido de muy mala calidad suena diciendo gracias, por favor disfruta la película junto con una caja de diálogo diciendo la misma cosa. Gracias. Por favor disfruta el juego. Entonces avanzas por el corredor y la pantalla se vuelve negra y apareces en un vestíbulo vacío otra vez y vuelves a hacer la misma cosa una y otra vez. Aunque esto suene como un juego horrible, un número de cosas peculiares empiezan a ocurrir a medida que tú continúas jugando. El número de veces que tienes que continuar dándole tu Ticket al Ticket Tacker antes de que los eventos extraños que ocurren son desconocidos. Muchos dicen que es completamente aleatorio y puede darse al principio del juego hasta 400 veces después. Lo que ocurre sin embargo ha perturbado profundamente a algunos jugadores. Teatro Ticker el primer evento extraño que ocurre es cuando el jugador se desvanece después de entrar en el corredor. Esta vez te das cuenta de que el Ticket Tacker está ausente completamente. El jugador entonces, sin ninguna opción, decide meterse en el corredor oscuro. El archivo de sonido y la caja de diálogo mencionada anteriormente sigue apareciéndose incluso durante la ausencia del Ticket Tacker, pero cuando el jugador entra en los corredores la pantalla no se desvanece. Se va volviendo más oscuro a lo largo que caminas más al fondo del corredor, pero el sonido de los pasos del jugador sigue sonando mientras continúas pulsando el botón de movimiento del teclado. Aquellos que dicen tener la versión original dicen que se sintieron extremadamente incómodos mientras andaban por los corredores, anticipando durante todo el camino que algo horrible estaba por suceder. Bueno, eventualmente el jugador es incapaz de seguir hacia adelante. No hay nada por unos momentos hasta que un Sprite raro el cual es descrito como el Ticket Tacker, pero con un remolino a cambio de su cara aparece y se queda mirando fijamente al jugador. Los jugadores de la versión original dijeron que sus cuerpos se helaron inmediatamente y sus estómagos se revolvieron cuando vieron el Sprite el cual ha sido nombrado como el hombre de la cabeza espiral. Nada ocurre cuando el hombre de la cabeza espiral está enfrente al jugador. Entonces de pronto se oye un chillido penetrante a medida que el juego empieza a tener fallos técnicos. Esto dura por unos minutos, con el chillido siendo continuo. Entonces el jugador es abruptamente devuelto al vestíbulo con todos los sonidos y los gráficos como deberían de ser. El juego continúa con normalidad por el siguiente par de ciclos de entradas al pasillo, con un par del juego original se dice que el hombre de la cabeza espiral aparecerá brevemente y desaparecerá en la esquina de la pantalla con un enérgico gañido que suena de los efectos de sonido. Entonces, en algún punto después de encontrarte con el hombre de la cabeza espiral, el jugador ve al tiqueta que era animadamente de ida y vuelta aunque no se muestra ningún tipo de animación que muestre al Sprite andando, los miembros del Sprite están completamente estáticos, por lo tanto, él solo salta de arriba a abajo ligeramente como un sustituto con sus ojos siendo muy anchos y su boca abriéndose para simular una expresión facial de preocupación. Algunos jugadores han notado que los posters han sido reemplazados por imágenes del hombre de la cabeza espiral, el cual ha causado el cambio inmediato de vista hacia el ticket taker. Entonces otro, diferente, de baja calidad sonido empieza, pero la caja de diálogo no contiene nada, pero letras corruptas que hacen que cualquier texto que haya estado en esa caja no se pueda leer con claridad. Debido a su extremada baja calidad de sonido, se debate sobre qué dice exactamente el ticket taker en ese momento, aunque muchos coinciden en que él dice, no llegues nunca a otros niveles. Entonces la pantalla se desvanece de nuevo y devuelve al jugador al punto de vuelta en el vestíbulo, pero el ticket taker se ha ido y el corredor está bloqueado por un Sprite de una larga pared de ladrillos. Tocar la pared de ladrillos colgaría el juego de inmediato. Y eso es todo lo que se puede hacer. Nadie sabe qué otros niveles hay ni cómo se accede a ellos, tampoco se sabe por qué el hombre de la cabeza espiral causa un penetrante miedo en aquellos que lo han visto en el juego. Todas las copias originales de Kitearer fueron perdidas o destruidas. Pero lo más espeluznante de todo es el hecho de que todos los jugadores que jugaron la versión original, reclaman haber visto brevemente el hombre con la cabeza espiral en la esquina de sus ojos. Bueno aquí termina la creepypasta. Espero que les haya gustado. Bueno sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!